Libros libres a la vista Leo luces, veo libros Libros libres crean lazos Libertades con los libros Luguriando locos libres Pedaleando las ideas Libros libres, mentes libres En ciudades tan ligeras Lenguas listas se conocen Es un lujo tanto libro Libros libres crean lechos Si el abrazo es un libro Libros libres a la vista Leo luces, veo libros Libros libres crean lazos Libertades con los libros Libros llenos de poesía La esperanza es un libro Mundos libres se avecina Cuando vuelas con los libros Libros libres a la vista Veo luces, veo libros Libros libres crean lazos Libertades con los libros Lujuriando locos libres Lujuriando locos libres Pedaleando las ideas Libros libres, mentes libres En ciudades tan ligeras Bend-ce, est-t-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z zz-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z Gracias por ver el video.